Buenas noches, soy el ingeniero César Barra Unachuca, jefe de proyectos del Grupo Tossi Green de Italia. Participar en la certificación PM4R Leadership me ha permitido conocer a fondo mis habilidades blandas, así como la capacidad de poder gestionarlas y desarrollarlas. Y pensar que al momento de tomar este curso tenía mis dudas respecto a la diferencia o el valor agregado en comparación con otros cursos de temas similares. Definitivamente la certificación Leadership es un curso con mucho valor, cuyo objetivo se centra en repotenciar nuestras habilidades blandas y afianzarnos como verdaderos líderes. Te lo recomiendo. ¡Gracias!